Buenas tardes, compañeros legisladores de esta sesenta y ocho legislatura. Saludo cordialmente a todos los que nos ven a través de las plataformas digitales, invitados que se encuentran presentes en este pleno y a los medios de comunicación en general. Con su permiso, diputada, presidente. Adelante, diputado. Solicito respetuosamente excederme el tiempo permitido. El presupuesto de egresos propuesto se enmarca en los principios de austeridad republicana, en apego al marco normativo que establece la ley de presupuesto, contabilidad y gasto público, la ley de disciplina financiera. Sabemos también que debemos alinearnos al plan estatal en temas notables como el bienestar, salud, seguridad pública, gobierno, economía, desarrollo, medio ambiente, justicia, entre otros. Desde esta tribuna me permito manifestar que el día de hoy presentaré el contenido de mi plan de trabajo para que sea integrado a la agenda legislativa. En dicho plan he plasmado los ejes principales y transversales que habrán de darme la ruta hacia las propuestas que constituyan temas reales en Chiapas. La fracción 12 del artículo 39 de la ley orgánica me faculta para que mediante estudios respectivos logremos la seguridad social a través de las prácticas y procedimientos afines que permitan concentrar este beneficio popular. Por lo tanto, es una meta lograr el crecimiento sustentable en temas de calidad para estar a la par de las metas de la agenda dos mil treinta. Es urgente, como lo dije en la sesión anterior, mejorar la calidad de vida de la población de quien menos tiene. Es fin de mes, está por aprobarse el presupuesto de egresos. Apoyemos al sector de seguridad social. Como diputados, hemos referido principios fundamentales como la legalidad, la honestidad, la eficacia, la eficiencia, la economía, la racionalidad, control, rendición de cuentas, y se ha hecho mucho hincapié en la austeridad. El paquete fiscal ya debe de estar siendo escondrillado por la comisión facultada, por lo que hago énfasis precisamente en el tema de austeridad, ya que se encuentra ligado al tema de la seguridad social. Solicito frugalidad para los temas de seguridad social. Compañeros legisladores, mi opinión es, en la seguridad social no podemos aplicar la austeridad sin conciencia. No se puede evitar que a mitad de la transformación advirtamos realmente que el presupuesto del ejercicio dos mil veintidós debe ser el resultado de austeridad aplicada en los tres años anteriores. En este paquete fiscal definitivamente debe distinguirse las políticas plasmadas en el plan estatal actual y sentar que están dando mejores resultados. La Organización Internacional del Trabajo ha considerado como un derecho humano básico a la seguridad social, pues se trata de la protección proporcionada a los individuos y los hogares que aseguran el acceso a la asistencia médica y garantizan la seguridad del ingreso en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes de trabajo, maternidad o pérdida de sostén de la familia. Es de relevancia que el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal dos mil veintidós incluya los compromisos y recursos para atender demandas y prioridades del Estado sin reducciones, sin afectaciones, sin disminuciones, es decir, se ejerza debidamente para destinarlo a la seguridad social y sus ejes transversales. El presupuesto que es parte del paquete fiscal debe ser un presupuesto equilibrado, armonizado, que sustente casas de salud, centros de salud y medicamentos suficientes para que la ciudadanía y los derechohabientes tengan la atención óptima y la calidad en el momento oportuno. No a la renta de equipos médicos. Es necesario que simplemente equipos propios del Estado para la atención a hemodiálisis, hemodinamia, resonancia, tomografía, endoscopía, es decir, mejorar la tecnología. Aprende la atención médica con funcionalidad de hospitales. Ese es y debe ser el compromiso. Contar con la infraestructura médica y hospitalaria para que todas las familias puedan accesar a estos servicios en todo Chiapas. Y por último, en la transversalidad de la seguridad social, no podemos descuidar el tema de la seguridad pública. Sabemos que para lograr un Estado humano es necesario hacer disfrutable para los habitantes y para que esto sea una realidad, debe ser un Estado seguro. He dicho también que la seguridad pública no debe quedarse en una intención, porque entonces se convierte en inseguridad. Y que si prevenimos la inseguridad, indudablemente ayudaremos a nuestro gobierno a cuidar de nosotros. Por lo que le solicito al presidente de la Comisión de Hacienda de este Congreso que dentro de este llamado sea en cuenta. No recortes al presupuesto destinado a la seguridad, de la salud y de la vida. Y sueldos y prestaciones de seguridad social equitativos y suficientes para los policías municipales y estatales de la ciudad. Vamos a seguir alzando la voz cuando se trata de contextos tan importantes para la población de Chiapas. La responsabilidad de todo gobierno es garantizar la estabilidad social, económica, de justicia para la protección de la vida humana. Este es el tiempo, compañeros diputados, que debemos cumplir con el compromiso de velar por los intereses de Chiapas. Ayudemos a una verdadera transformación, presupuesto completo y suficiente para la protección de la vida de los habitantes de Chiapas. De no planear o invertir correctamente se cae el ejercicio, lo cual, dijo, es muy grave ya que la Federación puede pedir que se regrese el presupuesto que tanta falta hace y llamar a cuentas por no cumplir dicha responsabilidad. Pongámonos a trabajar con seriedad cuidando el recurso del pueblo. Estas palabras fueron del doctor Rutilio Escalón Cadenas, gobernador de Chiapas. Es cuanto, presidenta. Muy buenas tardes.